En vivo hasta Miraflores, donde han liberado a un sujeto, atención, que grabó las partes íntimas de una mujer, de una joven en un ascensor. Las imágenes son bastante complicadas y llama la atención que hayan liberado a un sujeto que estaba realizando este tipo de prácticas. Ahí lo vimos en imágenes y cómo operaba. Presten muchísima atención a la cámara de seguridad. Una joven estaba apretando, por supuesto, el número del piso donde ella quería acudir. Y este sujeto, en un descuido, aprovechando que ella estaba de espaldas, baja el celular, lo pone en el suelo y graba las partes íntimas. Inclusive pone su cabeza entre la falda de esta mujer. Usted imagínese el momento incomodísimo que vivió esta persona siendo violentada, porque esta es una forma de violencia sexual. Ojo, ¿eh? En un ascensor totalmente vulnerable, solamente con este sujeto que no tuvo ningún reparo en grabarla de la manera más vil, cobarde, cometiendo una falta grave. ¿Cómo es posible que con estas evidencias suelten a un sujeto que actúa de esta forma? Nuestro compañero Ayrton Loera tiene el último minuto de este caso. Adelante, Ayrton. ¿Qué tal, Eli? Gracias por el pase. Buenas tardes. Así es, más que indignante lo que le ha pasado a esta joven de tan solo 23 años, quien regresaba de una fiesta de fin de año justamente en el distrito de Miraflores, cuando es en el ascensor, cuando es acosada sexualmente por este depravado, que finalmente ha sido identificado como Hugo Daniel Lozano Solís. Eli, en imágenes está bastante claro lo que comete esta persona. Se posiciona debajo de la falda de esta señorita para no solamente observar, sino también grabar sus partes íntimas. Nosotros hemos conversado con el padre de esta señorita, quien prefiere dejar su identidad en reserva, y también igual el padre. Hemos conversado con el que nos ha detallado por qué ellos están indignados, Celis, porque esta persona ha sido detenido por 48 horas. Sin embargo, la fiscal lo ha liberado. ¿Bajo qué argumento? Escuchemos al padre de la víctima. Ella ingresa por el lobby, y esta persona deja de hacer lo que estaba haciendo y la sigue. Ingresa ella al ascensor y él ingresa detrás de ella. Bueno, ella presiona el número del piso al que estaba yendo y él presiona un número más arriba. Y ella en ese momento, bueno, se queda de espaldas y siente como que se le mueve la falda. Sube al departamento y nos cuenta en la mañana bien temprano lo que había pasado. Nos dice, papá, mamá, me pasó algo raro en el departamento y nos cuenta eso. Y cuando se me movió la falda yo volteé y vi a este chico agachado, haciendo la demanda de amarrarse las zapatillas y con el teléfono en el piso. Entonces a nosotros nos pareció raro y ahí es donde pedimos las cámaras a la administración y visualizamos lo que todos han podido ver. Que la persona grabó, metió abajo de la falda el teléfono y es más, se ha agachado y ha metido la cabeza debajo de la falda. El acto es evidente. Ustedes, el mismo primero, al enterarse de esto, acuden a la de Pingri a cada vez. Correcto. Ese mismo día, después de visualizar las grabaciones, nos fuimos inmediatamente a la de Pingri de Miraflores a hacer la denuncia. La denuncia fue tomada. El chico tenía que regresar a trabajar ese mismo día, el primero en la noche. Entonces, ese mismo día en la noche la policía viene y lo detiene. El oficial que tomó la denuncia, buscó en su código penal y indicó, bueno, esto es lo que aplica. Al día siguiente la fiscal llama a mi hija para que vaya a rectificar, diciendo que no era eso, sino que era acoso sexual. Y luego en la resolución que ella, o en el informe que ella envía, el mismo 2 de enero, indica que todo, o sea, explica que todo lo que ha pasado no configura acoso sexual, así que se archiva el caso y se libera la persona. El pedido ahora es no solamente que la fiscal Gloria Villafuerte y Casa pueda reabrir este caso que ha sido archivado, sino que también esta persona, pues, quien ha sido retirada de sus centros de labores, sea detenido lo más antes posible. Son 8 meses los que venía laburando dentro de este edificio y es la primera vez que el hombre ha sido descubierto. ¿Cuántas otras veces más ha podido cometer el mismo acto, quizás hasta con menores de edad, Eli? Con esta información y vamos a estar nosotros muy atentos a cómo termina en todo caso esta denuncia. Volvemos, pues, al estudio contigo. Ayrton, gracias por la información. Esperemos que esto no quede en impunidad. Como mujer, la verdad, me sorprende que un sujeto que ha sido captado haciendo este tipo de prácticas haya quedado en libertad. La verdad es que deja muy mal precedente. Hace instantes...